Hola magos del free fire hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo desbloquear a kelly renacida actualizado en el 2020 obviamente gente y bueno entonces vamos a enseñarles a cómo desbloquear a kelly renacida a kelly que la verdad antes de la actualización se podía desbloquear a kelly por un bug que había de con la lanzadera que tú te lanzaba gente ibas de así de regreso iba y así hacía creo que 15 kilómetros y era de 600 bueno gente ahora todo eso lo quitaron y ya nada más se puede hacerlo corriendo como pueden ver ahora como pueden ver para desbloquear a kelly renacida son hay que hacer estas misiones que la primera es la más difícil en todos los modos excluyendo la isla de inicio recorre una distancia recorrida total de 400 kilómetros como pueden ver gente yo estoy a punto de desbloquearlo tengo 386 la segunda misión que es en todos los modos excluyendo la isla de inicio elimina 200 enemigos ese es súper fácil la hace es súper rápido en duelo de escuadras en todos los modos excluyendo la isla inicia logra un bulla 20 veces también se puede hacer en duelo de escuadras estas dos se pueden hacer mucho en duelo de escuadras y la cuarta sería la segunda más difícil pero esta también se hace fácil como pueden ver a mí nada más me faltan cuatro se hace fácil forma de equipo con amigos y completas 100 partidas también se puede hacer en duelo de escuadras en clásico en clasificatoria esa no te preocupes que también la vas a completar junto la de arriba no pero la más complicada y la que voy a enseñarles hoy para poder hacerla rápido es la de los 400 kilómetros que bueno vamos a ver ahorita gente como pueden ver tengo 386 kilómetros y bueno vamos a darle una partida en clásico y les voy a mostrar cómo es para poder hacer tantos kilómetros bueno gente este truco gente se hace en clásico obviamente también lo puede hacer en clasificatoria pero yo obviamente lo recomiendo en clásico el truco consiste en lo siguiente van a caer en algunos de los bordes del mapa en los bordes y se van a poner a correr de aquí por ejemplo gente hasta aquí se van a poner a correr todo el borde gente siempre tienen que ir bordeando para obviamente no encontrarse a gente y puedan bordear tranquilo y tienen que estar toda la partida corriendo toda la partida bordeando corriendo tienen que estar constantemente corriendo 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 para poder hacerlo rápido lastimosamente gente no se puede ni en tabla ni en la tirolesa ni en la lanzadera ni en el carro o sea eso tiene un límite por ejemplo si lo haces en el carro tiene un límite y todo eso entonces lo más obviamente para hacerlo lo más rápido posible es en caminando obviamente corriendo bueno gente yo haciendo esto gente he logrado hacer tres kilómetros y me matan rápido he hecho cuatro kilómetros ya casi llegando al final de la partida e incluso cinco kilómetros pero eso ya si llegas a ganas hasta la partida pero puro corriendo constantemente gente eso es lo que tienes que hacer eso es la clave correr constantemente y bueno gente yo voy a estar aquí corriendo como pudieron ver hace rato el kilometraje que tenía vamos a ver cuánto hago en esta partida les voy a mostrar cuando me matan y todo para que vean el top que quede y todo eso y bueno gente yo vuelvo en unos segundos y les voy a mostrar cuánto kilometraje hice puro corriendo usando este truco bueno gente como pudieron ver estuve uno un buen rato en la partida que creo que vamos a ver gente aquí que de top 10 en la partida vamos a ver cuánto de kilómetro hice en esa partida tengo 389 y tenía creo que 3 386 o sea hice tres kilómetros creo gente si no hay en la pantalla se los dejo cuánto hice bueno la verdad está más o menos que top 9 top 10 digo y bueno gente si quedan top 5 top 1 gente van a poder hacer hasta 4 o 5 kilómetros obviamente depende de cuánto corras tiene que correr toda la partida tienes que tener movimiento correr 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 y vas a lograrlo rápido yo por ejemplo todo esto lo he hecho como le dije en dos días he hecho más de 100 kilómetros entonces más o menos en una semana gente si no tienes nada de kilometraje en una semana completa vas a poder hacer a la que y renacida la verdad creo que es bastante tiempo pero bueno ya lo voy a completar gente vean cuánto me falta me falta nada más 11 11 de kilómetros y ya lo completo como en 34 partidas ya lo completo gente y buena gente pero que les haya gustado el vídeo espero que le haya servido este método ya saben gente regalarme un increíble like por este vídeo obviamente suscríbete al canal que estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores chamo y bueno gente nos veremos hasta la próxima ok gente voy a aprovechar y voy a meter esto en el vídeo ya complete aquel y renacida la acaba de completar el hoy mismo gente hoy mismo que hice el vídeo la acaba de completar como pueden ver gente lo acabe completar todo hoy mismo gente una horas una hora después que hice el vídeo ya lo complete como pueden ver vamos a obtener todo gente ahí lo tenemos y ya tenemos aquel y renacida gente wow 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 antes de de verlo vamos a ver la historia completa de kelly o que aquí ya esta es la última parte o sea nos aparece cuando reclamamos a que le vamos a ver aquí este yo no le he visto que que quería ahí uff está bueno gente está buena trabajo me gusta me gusta que la gente vamos a reclamar aquella de una vez reclamar el token nos dan el toque y nos dan aquel y también aquí está gente aquí está que eligen de quitar como pueden ver a kelly la veloz la renacida vamos a abrirlo yo que no las equipamos obviamente urgente está muy buena esa gente hagan el truco que les dije la pueden completar como pueden ver yo la completa en dos días me faltan obviamente 100 kilómetros pero o sea 100 kilómetros en dos días es demasiado es bastante igualmente ya sigan los pasos y ahora sí ahora sí despido el vídeo chao chau